Que barbaridad, yo tengo 30 segundos de estarte esperando aquí afuera como tonta Disculpa mi amor, lo que pasa es que tuve unos atrasos en el trabajo, pero ya vámonos, vámonos Yo pensé que me ibas a dejar plantada No, como voy a hacer eso con vos, dale que ya está todo listo para que salgamos, vámonos Y que sea la última vez que vos me haces esto Vas a ver amor, que rico, que la vamos a pasar Enciende, enciende, enciende Enciende amor Ay no, que oso, voy a hacerme reír de todo el mundo cuando mis amigas me miren aquí, vos ni eso podés encender Parece que está mala, pero dame 20 minutos, voy a ir donde el mecánico ¿Me vas a esperar 20 minutos? No Déjame hacer el último intento, déjame hacer el último intento Es que vos estás loco, te esperé 30 segundos y todavía querés que te esperes 20 minutos Ash, no ¿Sabes qué? Yo no vuelvo a salir con vos, no quiero saber nada de vos, andate con tu mugre chatarra Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama ¿Por qué te tardaste? Tenías 3 horas esperando Disculpame, lo que pasa es que estaba viendo el juego repetido de Bélgica contra Brasil No importa, por fin, estás en la que estoy esperando Por fin, después de 5 meses voy a poder salir el cojo Mira, alistate porque la vamos a pasar súper bien Esperame, que esta moto no quiere encender Si esta moto encendía, si esta moto encendía, no, me vas a tener que espe... Ahí esta chavala Todas son iguales, no Presionar el estar otra vez Mira, ya está bueno lo que tenía Marichis, pero ya la cambié Puse otra Ahora sí tiene que encender Hola que están, yo soy Paulito Castellón, humorista nicaragüense Y quiero darte las gracias por haber visto este video Y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal de YouTube En esta bolita que está apareciendo aquí Y más de mis videos aquí Suscríbete, suscríbete Es gratis Dale me gusta, déjame tu comentario Y nos vemos en el próximo video